Si las gatas bailan en la disco Fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Dímelo mi gente, estamos aquí en el video de Fabuloso Behind the Scenes Estamos cómodos en el camerino No se los pierdan, un video de Fabuloso Gusto hacer Justin Killer, mami Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Oguchi, Noi, Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa, te doy la champaña Todo está siendo grabado con pantallas verdes Entonces yo estoy haciendo un chroma key live de cada set Para verificar que todo esté perforando de la manera que queremos Y haciendo de esta producción una buena obra Mientras que te bañan con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movidas de los mafiosos Ellas tienen un culto prestigioso La team kicked ass Rich Music, Wild House, Camera Department, The Art Department, Terram Makeup, VFX The ADs, The Second ADs, The Third ADs All the PAs, The Videographers Thank you everywhere Video's gonna be dope Si las gatas bailan en la disco fabuloso Y nosotros somos Sex Y Justin Quiles Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio